Bueno amigos, hoy estamos a 2 de marzo, comienzan a florecer los almendros y es un día lluvioso. Hoy os voy a enseñar como hacer una cocina ahorradora de leña y sin humo, y es muy sencillo. Una lata, un cuadradillo de 50 por 50, cortáis 25 de largo para la entrada de la leña y 26 de alto para la simenea. Esta será la tapadera que irá aquí, cuando le echemos el hormigón dentro. Y tiene pocos, con dos latas, un cacharrito y ahora tenemos un poquillo de arcilla, cal, pasto, que en este caso es paja. Para hacer, vamos a hacer el hormigón que hacían los romanos, que utilizaban cal, arena y un poquito de arcilla. Yo voy a utilizar cal, arena y arcilla, que la tengo aquí preparada, cogía en los barreros de Puerto Rico. Vale, bien, pues una vez que yo eche la arcilla aquí, la mezcle con esto, que usted le vaya ahí abriendo. Ahora la iré mezclando, y esto es para rellenar el hueco de donde va la simenea, o sea, la cocina. Pondré primero este vídeo, y cuando esto cuaje mañana os pondré otro vídeo, ¿vale? Esto es extraordinario para que no tenga problema de humo ni nada. Hay muchas formas de hacerla por internet, pero esto es lo más ahorrador. Así que, vamos a ir viendo cómo se va preparando, y tenemos ya la masa prácticamente hecha. Y ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a rellenar, vamos a rellenar este tubo, ¿vale? Vamos a trabajar. Vamos a coger un trocito de botella, para ir echándolo. Y ya está. Está lloviendo, ¿eh? Esperamos mucha agua aquí en la provincia de Cádiz. Qué falta nos hace. Entonces, si tenéis la oportunidad de hacer esto, os vais a alegrar, ¿eh? Y ya está. Hoy las gallinitas ni se escuchan. Las pobres están ahí. Una vez que tengamos esto relleno, pues tendremos que colocar la tapa. ¿Vale? Vamos a ver. 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 Os aseguro que si hacéis esto como lo estoy haciendo yo, os vais a alegrar de tener una cocinita. Bueno, esto va así. Ahora voy a poner... Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! Agua para las plantas, para la oliva, para todo. Esto es extraordinario que llueva de esta manera. Bueno, así quedará esto. Ahora lo intento de poner que grabando y no se puede hacer todo. Bien, ya creo que me va a coger. No, no, no coge. Es que no puedo grabar e intentar de poner. Bien, ya lo he colocado, ¿vale? Ahí. Esto sería así. Vamos a introducirlo para adentro, para que esto quede lo mejor posible. Vean que costa mucho, ¿eh? Bueno, así quedaría la cosa, ¿vale? Ahora ya le tengo que preparar el... El trocito para que la cocina quede encima. Y esto queda rico. Espero que os guste. Un saludo a todos. Bien.